Bueno, uy, qué forma de terminar este programa, complicada esta situación, más para un equipo que para otro, porque colorín colorado, señoras y señores, esta noche se acaba, y creo que lo que va a pasar en este momento marca tensión y marca una responsabilidad grande para un equipo en específico si no quiere perder una pieza importante de su plantilla, porque vamos a ver en este momento cómo quedó la noche, la noche quedó a tres competencias, dos naranjas, un azul, la noche es de color naranja. Y los chicos del equipo naranja se llevan una noche más, lo que significa que si los azules quieren de verdad tener la oportunidad de llevarse bonos para la muerte súbita, los chicos azules tienen que ganarse la noche de mañana, miércoles, y la noche de jueves para así poder empatar las noches. Ya no jueves.